¿Qué es lo que se hace? ...con los fuerzas militares, como la de nuestros compañeros del TEC, así como Sandra Lagarza, que murió el mismo día, y otros civiles, porque tanto su secretario, gobernación con usted, ya van diciendo que nos van a entregar un informe y eso no ha parecido. Queremos saber qué pasó con estas muertes. ...que se enfrentaron, no se enfrentaron, que bueno, más bien encararon al presidente de la República, Felipe Calderón, y pues le reclamaron lo que está sucediendo en el país. ...cuál va a ser su saldo, presidente, lo que sostiene el último joven al decir que le están exigiendo ese informe sobre los jóvenes asesinados, sobre estos daños colaterales. ...bueno, pues el foro se llamaba Háganme Usted el Favor, el eslogan del gobierno federal, para vivir mejor. ...y pues estos jóvenes están pidiendo también que se abran mesas de diálogo en Monterrey, que ya también se está convirtiendo en un foco rojo. ...mesas de diálogo y mesas de trabajo como las que se están haciendo en Ciudad Juárez. ...pues enhorabuena, nuestra felicitación, nuestro apoyo a estos estudiantes que encararon al presidente Felipe Calderón. Nos unimos, por supuesto, a esas peticiones que se están realizando. Ojalá, ojalá que sean tomadas en cuenta por el gobierno federal. Comenzamos con información el día de hoy. Tres notas sobre el México rojo que vivimos día con día. ...el primero, bueno, pues un comunicado que dio la Secretaría de la Defensa Nacional en una conferencia de prensa hace un par de horas. El ejército dicen que no mató a Brian y a Martín, a estos dos niños que fueron masacrados en un retén militar. ...bueno, pues la Sedena se lava las manos al respecto. Vamos a hablar sobre los presos de Altamira, que ahí los están matando, sobre las cárceles de Tamaulipas, que son una burla nacional. Y vamos también a platicar, pues un poco de lo que está sucediendo en el Estado de México. Porque en las últimas 24 horas van seis ejecutados que tienen que ver, pues, con el crimen organizado. Al menos por la forma como fueron ejecutados. Comenzamos, Noticias Digital. Y bueno, pues les informo, pronto vamos a tener ya un programa en vivo. Estamos trabajando al respecto y, bueno, pues entramos ya en la información. El ejército dice, en voz de José Luis Chávez García, quien es el procurador de justicia militar, dice el ejército que no mataron, que ellos no fueron los que lanzaron la granada, ni los que dispararon en contra de la camioneta de la familia Almanza, en donde viajaban, pues, dos niños de nueve y once años respectivamente, que eran Martín Almanza Salazar y Brian Almanza Salazar. Bueno, pues que fueron, pues, masacrados en este retén militar. Pues dice el ejército que no, que ellos no dispararon contra esta familia. Sostienen que lo que sucedió es que esta camioneta iba mezclada en un convoy de sicarios. Yo no sé si eso sea posible o si no sea posible, pero bueno, es lo que sostiene el ejército, es lo que sostiene la Sedena. Y bueno, pues que, pues, fueron parte de este fuego cruzado. Son daños colaterales, va a decir por ahí el secretario de gobernación, van a decir algunos legisladores. Son daños colaterales y, bueno, pues, fueron masacrados, según el ejército, por los sicarios, por los mismos sicarios. Ya ven que el ejército siempre dice que ellos nunca dispararon. Siempre dice el ejército que nunca atacaron a nadie. Lo mismo dijeron con lo de Monterrey, con los muchachos que murieron en el tecnológico de Monterrey, que las balas no habían sido del ejército. Cuando, bueno, muchos testigos y muchas personas, pues, tienen esta teoría de que quizá quien mató a los muchachos del tecnológico, de Monterrey, pues, fue el mismo ejército. Sin embargo, con esta cuestión del fuero militar, en donde sí juegan a la policía civil, pero son juzgados a través del fuero militar, que sí se vale en otros casos, pero cuando están ya jugando en la cuestión civil, pues, no, tienen que ser juzgados por las mismas autoridades civiles. Bueno, pues, jamás nos vamos a enterar, ¿no?, con esta cuestión del fuero militar. Y con la nueva ley de seguridad, que aparte no aclara muy bien esta cuestión de en dónde van a ser juzgados los militares, pues, menos seguirá siendo, pues, una cuestión totalmente a oscuras, ¿no? No nos vamos a enterar qué es lo que está sucediendo realmente. Pues, si fue el ejército, pues, qué mala onda. Y si... Y bueno, pues, ni modo, no nos vamos a enterar. Es más, ya me están corriendo aquí. Más información, Altamira, en Altamira, en Tamaulipas, los penales de Altamira son una burla, ¿eh? Son una verdadera burla y es una vergüenza las cárceles de Tamaulipas. Porque, miren, las cárceles, como las mismas plazas, las están peleando los cárteles. Los cárteles y el crimen organizado son los dueños de las cárceles. En Tamaulipas puede llegar un comando armado, un grupo armado, y fácilmente sacar a las personas que necesita sacar de la prisión. Son más bien las autoridades de la prisión las que tienen que pedirle permiso a los cárteles que otra cosa. Y bueno, pues, lo que sucedió en Altamira fue que, pues, cuatro reos muertos, dos heridos, el saldo en un enfrentamiento. Estos reos acababan de llegar apenas al penal. Y bueno, pues, evidentemente, pues, eran miembros de una banda rival. Y en ese momento fueron ejecutados. Las autoridades de Tamaulipas, pues, francamente, dicen que no pueden. Y tienen toda la razón. No pueden. Está muy sobrepasado. Quien gobierna Tamaulipas es el cártel del Golfo, son los Zetas, es el crimen organizado. Esos son los que están gobernando Tamaulipas. Las autoridades no tienen ni vela en esta cuestión. Vámonos con la información del Estado de México. Fíjense que en las últimas 24 horas han sido ejecutadas seis personas. Dicen aún las autoridades, los presidentes municipales, el mismo gobernador Peña Nieto, pues, que no, que el crimen organizado no se ha infiltrado dentro del Estado de México, que están tratando de hacer todo para, pues, mantener la seguridad y la paz entre los hable, bla, 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 bla. Aunque no llegan a la estadística de Juárez, en donde, pues, hace unos días dábamos cuenta de los 37 ejecutados en menos de 27 horas, de los 32 ejecutados en menos de 27 horas, pues, sí, sí comienza ya a hacerse un poco grave la situación. Dos mujeres fueron asesinadas a balazos cuando caminaban en el cruce de las calles Cerro Gordo y Cerro del Gallo. También, ahí mismo, en Ecatepec, Ángel de Jesús López, que tenía 20 años de edad, fue ejecutado a balazos. En la colonia Las Águilas, en Esahualcóyotl, fue hallado el cadáver de un hombre en la cajuela de un automóvil. En Tultitlán, el cuerpo de un hombre fue abandonado en una camioneta. Y en Atizapán, en la colonia Huam, bueno, pues, el padre, padre e hijo, un padre y un hijo, fueron, pues, acribillados, fueron baleados. Entonces, afortunadamente, el hijo sobrevive, desafortunadamente, bueno, pues, el padre perdió la vida. El hijo, bueno, pues, se encuentra grave en un hospital. Las autoridades insisten en que, bueno, pues, están tomando todas las medidas pertinentes para, pues, que el crimen organizado no llegue al Estado de México. Ojalá las hubieran tomado hace muchos años. Ojalá el Estado hubiera tomado con más seriedad este tema hace muchos años, porque ahorita ya es insostenible. Y sobran esas declaraciones en donde dicen que están tratando de evitar que llegue. ¡Ya llegó! ¡Ya se instaló! O sea, ya lleva muchos años ahí. Ahorita la bronca, la bronca va a ser controlarlo, no tanto evitar que llegue. Mi nombre es Luis Cárdenas López. Estamos muy prontos a iniciar un nuevo proyecto en vivo. Y les agradezco muchísimo su atención. Si quieren escribirnos a mi Twitter, el Twitter es twitter.com, diagonal, soy un hereje, facebook.com, diagonal, noticiasdigital, o www.noticiasdigital.net. Ahora, si lo dije bien, www.noticiasdigital.net. Nos vemos mañana y esperemos que ya la siguiente semana regresar con nuestra lista de los ejecutados, para dar cuenta de esta información que está sucediendo día con día en este México tan querido, pero también en este México tan rojo. Nos vemos hasta el lunes, perdón, no mañana, nos vemos hasta el lunes. Buen fin de semana, descansen. Bye.